¿Ese es mío, señorito? Sí, es para ti. Bien servido. Para que te llene. Para que me llene, para engordar, me he hecho flaco. ¿Qué tal gente? Soy Gerardo y el día de hoy me encuentro en Pamplona Alta, exactamente en el asentamiento humano Defensores de la Familia, porque hoy vamos a probar comida de olla común. Vamos a ver qué tal es la sazón, cuál es el precio y pues qué ayudas necesitan por estos lares. Así que me acompañas. Gente, llegamos a la olla común Santa Rita de Casia, gente, con el WhatsApp 953758538, gente, a delivery todo Lima, gente. Así que vamos a ver qué van a cocinar hoy día, con qué me van a sorprender, porque ya he avisado, un mes antes se ha avisado que iba a venir, así que vamos a ver qué nos espera la bajada de huevos. ¿Qué hay de menú hoy día? Yonquito con huevo frito. Yonquito con huevo frito, muchachos. ¿Cuánto está? Un salón. Una luquita, hermano. Fácil. Cinco platos me voy a comer hoy día. Así que con yuquito con huevo frito. Están haciendo, ya están cortando los yuquitos, las papitas que están también por ahí. Los huevitos, ¿dónde están? Ahí están al fondo. Así que hay que esperarnos. Igual hay que meter mano. ¿Qué dices? Por favor. Necesitamos mano acá, así que hay que meter mano también. Olinda, mientras vas metiendo mano ahí, quiero conversar contigo. Te escucho. ¿Cómo, cómo, desde hace cuánto tiempo está esta olla común acá? Esta ollita ya tiene... ¿Cuándo empezamos, chicas? No, tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses. Hace poco. Hace poco. Pero antes teníamos una olla común. Antes teníamos otra olla común. ¿Otra tenía? Ah, ustedes son acaparadoras. Sí. Todo Pamplona tiene su olla común. Escúchame, ¿cómo les va acá? Gracias a Dios. Dios bendice. Dios nos bendice según nuestras necesidades. Yo creo, ese es mi lema que siempre he dicho. Mientras, a veces, como ahorita, no tenemos el yuquito, papita, arroz. Buenazo. Mientras se va terminando a la semana, Dios toca el corazón de otra persona y nos brinda su apoyo. Y justamente en esta semana le tocó a Gerardo. Me tocó a mí venir acá a apoyar de alguna u otra forma. Yo sé que es medio complicado estar en esta situación, Olinda. Debe ser para ti muy, pero muy complicado. La verdad que sí. Por ejemplo, como les explico. Hay mamitas que, por ejemplo, no cuentan con un trabajo. Tienen, por ejemplo, una mamita que está afuera. Tiene cuatro hijitos. Lo único que trabaja es su esposo. Ella no puede trabajar. Tiene un bebé de un añito y ya recién va a cumplir. Y es bien complicado. Y vive por abajo, o sea, los hijitos. Y tiene que venir acá, hasta acá, a apoyar a cocinar. Como quien dice, ¿no? Para ganarse su plato de comida. La comida, exacto. Porque también es bien complicado vivir del día a día. Por ejemplo, yo antes, antes de la pandemia, yo me dedicaba a vender en las calles. Yo vendía canchitas, chicles. Por ahí quizás me han visto yo así como mi hermana que está ahí con su hijito en la espalda. Con su hijito en la espalda. Yo me iba a vender y yo, vergüenza no hay. Como bien dijo acá mi madre presente, madre siempre me dijo, vergüenza tienes que tener cuando te vas a la calle a vender tu cuerpo. Pero mientras tú bastas a... O a robar. O a robar. Como quien dice, a robar. Mientras estás robando, estás haciendo algo, un delito, ahí avergüenzas. Ahí no te voy a conocer. Siempre me hizo madre así. Pero yo voy a la calle, me pongo mi hijo en mi espalda cuando antes estaba el bebé. Normal vendía mi chicle en mi cancha y gracias a ver si había. Pero ahora por esta pandemia es bien complicado sacar al bebé a la calle. Y nosotros también salir. Yo salgo a la calle, voy a visitar. Mi mamá es la que sufre las consecuencias. Me imagino. Por eso es que estamos acá, dándole duro y parejo. Duro y parejo y ayudando también a familias que también la están pasando mal. El hecho de tener un poquito de tiempo para poder ayudar a otras personas, creo que dice mucho de ti, Olinda. De verdad. Gracias. Yo sé que te va... La vida te va a bendecir muchísimo. Aunque se esté complicando un poco, siempre sale algo. Siempre sale algo. Escúchame, ¿cuántas familias aproximadamente vienen por acá? Acá somos, en la olla común somos 15 familias. Ya. Dentro de todo, ya habiendo niños, ancianos, ahorita va a venir ancianos, adultos mayores. Somos 48 integrantes. 48. 48 integrantes. Y cada familia, ¿cuántos platos llevan? Por ejemplo, normalmente una familia, así como la mía, no tengo mi pareja, mi hijo, llevamos tres menús. Ya. Hay otras familias que llevan seis menús, hay otros que llevan unito. Una ancianita, una mamita, ella viene y come acá, ya ni lleva. Ay, ay. Come nomás. Ya prontito ya vendrá. En un ratito ya viene, yo le voy a hacer compañía a la ceñita, porque vamos a comer acá. Vamos a comer, vamos a probar la sazón acá de... ¿De qué? No, no quiere aquí. Vamos a comer, Fesio, no chato. Obvio. Tienes que comer, claro. Demi, lúcete. Ah, ya está ya el arroz. Ya, ahora ya está sequito, ya está secando y veinte minutos sale el arroz. Uy, ya veinte minutos, chato. Uy, no. Ya sale. Ya está ya. Ya está ya. Ya está ya. ¿Y acá qué hay? Ahí lo vamos a poner el arroz. No hay nada. Entra tú ahí hoy. La cebollita, acá está la cebollita. Qué bueno soy yo, José Manuel. Oh, linda. Oh, linda, escúchame. Eh, ¿dónde voy a comer yo? ¿Dónde? Ah, estamos... Ah, ya. Ah, ya. Acá me siento. Acá me siento. Este está a la altura de... El refresco, el refresco. Está a tu altura, chato. El refresco, dile. Ah, mi refresco, linda, ya no. No, ay. Ya es conchudo, que chato, tampoco. A ver, a ver. Ni así puedo, eh. A ver. ¿Dónde? Porque ya hay que botar refrescas. Uno. ¡Ah! ¡Ay, el al 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 al! Ahí está. ¡Ah! Está, aquí está. Oh, linda, ¿qué vas a hacer? Vamos a poner los conos para que estés me trajines, a ya ya respetando siempre los protocolos bueno antes lo hacíamos por acá pero el lodo no nos permite ya 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 y su huevo cuatro huevitos cuatro huevos es de mío señito bien servido para que me llene para engordar y me he hecho flaco ahí me siento yo normal con todos olinda ahí está el inca cola que me pediste escúchame que inca cola pues no donde acá también gente estamos a punto de probar el hoyo quito de la olla común que la batutea cae olinda olinda que está bueno se ve bien delicioso a ver se ve bien se ve bien y yo sé que sabe bien también ah vamos a probar el hoyo quito chato ah se ve bueno el real hoyo quito gente está bueno qué buena sazón olinda muy buena muy buena encima con su huevazo ya está ya imagínese yo quiero de carne uy de carnecita o de pollito de charqui no no 10 de 10 chato y esto lo venden a un sol olinda por plato gente un sol bien servido ah ¿haces de delivery también o no? hay delivery todo lima gente todo lima todo lima ¿qué hacerían? ¿qué hacerían no? jajaja tantas personas que y mañana que van a cocinar jajaja fijo pejolitos no up albercita albercita verde mmm buenazo bueno ya no hay huevos sí no alcanza ya con unuelito unuelito contagio invites cuantos muy bueno muy bueno No lo mire, este es feo, se va a ojear, come pues mijo, tienes que comer. Gente, 10 de 10. Bueno gente, así terminamos el video de hoy. Gracias a Olinda, muchas gracias por permitirme compartir contigo y poder haber realizado este video. Muchísimas gracias a ti Gerardo por sumarte a esta linda causa y apoyarnos así a la vez. De igual forma invitar a todos, a usted amigo que nos está viendo en estos momentos, ayúdanos. Un granito de arena es de gran bendición para nosotros. Por favor, de verdad, le van a hacer muchísima ayuda. Igual estoy dejando los números de contacto acá. Tienes yape, ¿no? Igual te estoy dejando tu WhatsApp acá. Dejo tu WhatsApp, dejo tu yape que es el mismo, supongo. Y algunos números de cuenta igual le puedes escribir a Olinda. Y si es que tú puedas ayudar con algo, de verdad, nos ayudarías, o bueno, le ayudarías muchísimo a Olinda. Así que, nada gente, gracias por haber estado acá. Y si es que no tienes con qué ayudar materialmente o económicamente, compartiendo ayudaría mucho también el video. Por favor, sí. Así que, nada gente, nos vemos pronto. Chao. Gracias, bye. 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 Bye.